Atlético Nacional logró la estrella 11 del fútbol colombiano. Y es que la historia gloriosa del cuadro verde comenzó en 1954, cuando de la mano del argentino Fernando Paternoster adquirió la primera estrella. En 1973, el técnico paraguayo César López Fretes le dio el segundo campeonato al verde. En 1976 y 1981, de la mano del argentino Osvaldo Juan Subeldía, el verde logró la tercera y cuarta estrella, siendo solo hasta el momento técnicos extranjeros, quienes como estrategas le daban la alegría al verde. Pasaron nueve años para que un colombiano, Hernán Darío Gómez, lograra la quinta estrella en la época dorada de Nacional, pues dos años antes, de la mano de Francisco Maturana, se consiguió la Copa Libertadores. En 1994, fue Juan José Pelaez quien logró la sexta estrella, venciendo en el último juego por 1-0 con gol de Juan Pablo Ángel. En 1999, Nacional ganó por definición de penales ante América, siendo este el primer duelo que se definía de esta forma. En 2005, Santiago Escobar logró con referentes como Víctor Aristizábal y Mauricio Serna la octava estrella en una definición antiindependiente Santa Fe. Dos años más tarde, en 2007, de la mano del colombo argentino Oscar Héctor Quintamani, el verde logró el primer bicampeonato de la historia, venciendo en el primer semestre a Huila y en el segundo a la equidad, en un año exitoso. El verde tuvo que esperar siete torneos para conseguir la estrella 11, otra vez de la mano de Santiago Escobar, El primer técnico antioqueño logró dos estrellas con el campeón Atlético Nacional.